Gracias por el pase, Miss, muy agradecidos por esos saludos visográficos a través del chat y empezamos con el estudio. Ya buenas noches, en efecto, ya buenas noches, son más de las seis de la tarde y veamos. ¿Qué es la sílaba? Obsérvenme. Car-pe-ta. ¿Cuántos esfuerzos musculares buscales he realizado? Respondan por el chat. Car-pe-ta. ¿Cuántos esfuerzos musculares bucales he realizado? Ajá, muy bien, felicito al respetable. Tres. Entonces, cada sílaba comprende un esfuerzo muscular bucal. Continuemos. Car-pe-ta. En la primera sílaba tenemos tres sonidos. En la segunda sílaba tenemos dos sonidos. Y en la última sílaba tenemos tres sonidos. Car-pe-ta. ¿Qué tenemos hasta ahora? ¿Qué es la sílaba? La sílaba es uno o varios sonidos pronunciados en un mismo esfuerzo muscular bucal. Ahora, por cierto, nosotros nos comunicamos con oraciones. A decir verdad con palabras. Pero si tú tienes un mínimo de criterio, vas a reparar en el asunto que las oraciones y las palabras no son sino sílabas sumadas. ¿Verdad? Repito, las oraciones y las palabras no son sino sílabas sumadas. Y si quieres te demuestro, ¿no? Yo estoy feliz de estar aquí. Hecho un poco de dramatización, ¿no? Para que se entienda que las oraciones y las palabras en realidad son sumas de sílabas porque debería ser más fluido. Pero lo estoy haciendo de manera lenta para que tú puedas entender. Otra vez, cuando nosotros decimos oraciones, a la vez decimos palabras y decimos sílabas. Lo que quiere decir que la unidad mínima del habla es la sílaba, pues, y la unidad mayor del habla es la oración. Por lo tanto, ¿qué es la sílaba hasta ahora? Definición y concientificidad. Es la unidad mínima del habla. Ahora sí podemos leer lo que esté en el material. Consistente en uno o varios sonidos pronunciados en un mismo esfuerzo muscular bucal. Para que haya sílaba, tiene que haber tres características. Debe haber expiración, intensidad y perceptibilidad. En efecto, cuando nosotros manifestamos la sílaba, en ese mismo momento estamos expulsando el aire. Se entiende que antes de una sílaba o antes de algunas sílabas hemos tomado aire, o sea, hemos aspirado. Pero al momento de decir la sílaba, estamos expirando. Y expiramos en tal medida que tiene que haber una cierta intensidad en estas sílabas, ¿verdad? Y con la también suficiente perceptibilidad como para que el receptor te escuche. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de la sílaba? Expiración, intensidad y perceptibilidad. Lo suficiente como para que el otro te escuche. Y en esas pausas, en esos lapsos, en esos silencios, ¿qué debe haber? La abertura y la atención necesaria para poder expresarse. Por ejemplo, yo no podría decirlo de esta manera. Por peto, porque no tiene ni acusa presencia de abertura ni detención adecuadas. Entonces, consolidamos. ¿Qué es la sílaba? La sílaba, definición, es la unidad mínima del habla consistente en uno o varios sonidos pronunciados en un mismo esfuerzo muscular de la boca. Las características de la sílaba son expiración, intensidad y perceptibilidad. Y que hay entre pausa y pausa, hay un mínimo de abertura y un mínimo de detención. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Y aeropuertos. Si nosotros lo manifestamos como corresponde, vamos a darnos cuenta que esta palabra tiene cinco sílabas. A-e-ro-puertos, porque son cinco esfuerzos musculares de la boca. Entonces, ¿cómo se le llama a esta palabra por la cantidad de sílabas? Trabajemos con los prefijos. A esta palabra se le denomina palabra pentasílaba. ¿Por qué tiene cinco sílabas? Profesor, ¿cómo garantiza usted que tiene cinco sílabas? Bueno, la sílaba hace ya un buen rato que te he dicho que es un esfuerzo muscular de la boca. Así que nada, tiene que ser esta tontería primariosa. O con las sílabas. Más bien el esfuerzo de la boca. Y les voy a contar algo que, por cierto, no aparece en los libros, pero es cierto. Y los esfuerzos musculares de la boca están constituidos por tres, por tres de estos. Piquito, bajada y ternilla. Olvídate de la palabra aeropuertos y obsérvame. Piquito, bajada y ternilla. Ternilla es cuando, entre comillas, se te hincha este músculo que casualmente se llama ternilla. Y nos vamos a dar cuenta que no nos equivocamos. Miren, ve, po, piquito, e, ternilla, ta, bajada. Entonces, ¿cuántos esfuerzos musculares bucales he realizado? Tres. Po, piquito, lo estás viendo, e, ternilla, ta, bajada. O sea, efectivamente, la mejor manera de identificar una sílaba en cuanto a su esfuerzo muscular bucal es con el famoso piquito, bajada y ternilla. Pero no con la manito, que eso no tiene absolutamente nada que ver, no es serio. Ahora vamos a ver si aeropuertos tiene cinco sílabas o no. Mírenme. A. Respondan. ¿Qué cosa es? Piquito, bajada o ternilla. Participen masivamente. Véanme y respondanme. ¿Ah? Porque cada sílaba es un esfuerzo en la boca. A. ¿Qué cosa viene a ser? Bajada. E. E. ¿Qué cosa es? E. Vamos, vamos todos. E. E. ¿Qué cosa es? Participen. Vamos, chicos. Si no, no puede continuar la clase si no participan. E. ¿Qué cosa es E? Lo he explicado bien. Vamos. Ternilla. Ró. 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 ¿Qué cosa es? Ró. Piquito. Puer. 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 Ternilla. Y en la última sílaba. Tos. 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 Piquito. Por lo tanto, en la palabra aeropuertos, a prueba de balas, hay cinco sílabas. A. Aeropuertos implica la presencia de cinco esfuerzos musculares bucales. A. Bajada. E. Ternilla. Ró. Piquito. Puer. Ternilla. Tos. Piquito. Entonces, aquí hay cinco sílabas. A esta se le llama pentasílabas. Voy a escribir una palabra en el chat y ustedes me dicen qué tipo de palabra es. Ahí está. Miércoles o es miércoles. ¿Qué es tetrasílaba o trisílaba? Miércoles. O es miércoles. ¿Qué viene a ser esa palabra? Miércoles. Tetrasílaba o trisílaba. Miércoles o es miércoles. Vamos. Respondan todos. Trisílaba. Trisílaba. Y ahora vamos a confirmar con el método. Me dicen qué es lo que hay ahí. Mier. 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 ¿Qué hay ahí? Mier. 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 Ternilla. Co. 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 Piquito. Les. 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 Muy bien. Ternilla. Por lo tanto, la palabra miércoles es una palabra trisílaba. Trisílaba. Trabajemos siempre con los prefijos. Monosílaba, bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, pentasílaba, etc. ¿Cierto? Punto número uno. Debidamente estudiado. ¿Cómo aseguramos la cantidad de sílabas? Con el esfuerzo muscular de la boca que viene a ser un piquito, una bajada, una ternilla. Ahora vean. Sílaba por sus letras. A partir de ahora las letras, ustedes van a denominarlo literas. En la primera sílaba hay una letra, monolítera. En la segunda sílaba hay una letra, monolítera. En la tercera sílaba hay dos letras, bilítera. En fuera hay cuatro letras, tetralítera. Y en tos hay tres letras trilítera. Muy bien. Veamos. A ver. Esa es la palabra que me interesa. Y yo sé que en claustrofobia hay claustrofobia. Hay cuatro sílabas. A mí me interesa esta. ¿Cómo se llama esa sílaba? Por su cantidad de letras. La respuesta que me debe es, debe terminar en literas. Cuéntalas. Tienes que contar cada letrita. Pones el prefijo y la palabra litera al final. ¿Cómo se llama a esa sílaba? Claus. Examen de admisión. ¿Cómo se llama a esa de allí? Muy bien, Yanely. Y los demás. André. Muy bien. Y los demás. Claus. ¿Cómo se le llama esa sílaba? Por la cantidad de letras. Juan Diego. Yo no sé de dónde me sacas monosílabas. No entiendo eso. Cuenta las letras, he dicho. Y ponle el prefijo y que termine en literas. ¿Cómo se llama esa sílaba? Vamos, chicos. Diez segundos. Participen todos. Vamos. Es pentalítera. Pentalítera. Claus tiene cinco letras. C. L. A. U. S. Tiene cinco letras. Por lo tanto, es pentalítera. Pentalítera. No sé por qué alguien me ha puesto por ahí monosílabas. No entiendo. Entonces, en claustrofobia, hay claustrofobia, cuatro sílabas. Y en claus, tenemos cinco letras. Esa es una pentalítera. Sigamos. Sigamos, chicos, con el debido análisis. Miren aquí. Si la sílaba suena más que todas, es tónica. Si la sílaba suena menos, es átona. A eso se le llama sílabas por su acento. Aeropuertos. La sílaba tónica es puer y las demás sílabas que cosas son, son átonas. ¿Me dejo entender? Aeropuertos. La sílaba tónica es puer y las demás que cosas son, son átonas. Correcto. Voy a recurrir ahora a una palabra. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? La palabra cautela, que yo sepa no es cautelar, es cautela. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? Vamos así, planteando preguntas al inicio generosas para recurrir a palabras más difíciles después. La sílaba tónica es T. ¿Y cuántas sílabas átonas tiene? Escriban. Si T es la sílaba tónica, ¿cuántas sílabas átonas tienen? Dos. Muy bien. Kau y La. Entonces, la sílaba por el acento es tónica, tiene mayor intensidad. Y esa tona sí tiene menos intensidad. Correcto. Ahora, sílaba por su término. Si termina en vocal, se llama libre. Y si termina en consonante, se llama trabada. A es libre. E es libre. Ro es libre. Por es trabada. Porque termina en consonante R. Y tos es trabada. Muy bien. Voy a poner una palabra aquí en el chat. Vamos a ver. Dime, ¿cuántas sílabas libres hay en esa palabra? Apreciáis. Palabra que ya es silabeado. ¿Cuántas sílabas libres hay? Vamos todos. Dos. ¿Cuáles son esas dos sílabas? A y pre. Porque terminan en vocal. Y si terminan en consonante, se llama trabada. La única sílaba trabada que hay allí es siáis. Siáis. Correcto. Muy bien. A propósito, apreciáis. ¿Cómo se llama esta palabra por la cantidad de sílabas? Punto uno. Triqué. Apreciáis. Vamos a hacer un análisis ya completo. Apreciáis. ¿Cómo se le llama la palabra? Trisílaba. No sé de dónde me sacas trilítera. Estoy preguntando cómo se le llama la palabra por la cantidad de sílabas. ¿Cómo se le llama? Trisílaba. Correcto. Ahora quiero que me respondan todos. En la palabra apreciáis. Siáis. ¿Qué tipo de sílabas por letras es? Cuenten las letras de la última sílaba. Y díganme cómo se le llama a esa sílaba por su cantidad de letras. Cuenten. Siáis. ¿Cómo se le llama a esa sílaba? Pentalítera. Apreciáis. Pentalítera siáis. Y díganme. En apreciáis. ¿Cuántas sílabas átonas hay? ¿Cuántas sílabas átonas hay en apreciáis? Respóndan. Dos. Muy bien. Dos sílabas tónicas en apreciáis. Y dime. ¿Cuántas sílabas trabadas hay en apreciáis? Trabadas. Las trabadas terminan en consonante. ¿Cuántas? Una. Muy bien. Sigamos con la palabra apreciáis. Pero antes veamos aeropuertos. La sílaba incompleja es la que no tiene consonante. La primera sílaba aquí es incompleja. No tiene consonante. La segunda también es incompleja. No tiene consonante. Pero las últimas tres sílabas son complejas porque tienen consonante. En la palabra apreciáis. ¿Cuál es la única sílaba incompleja? Vamos. Todos. Respóndanme todos. En la palabra apreciáis. ¿Cuál es la única sílaba incompleja? Muy bien. La A. La A. La A. La A. La A. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Palabra por sus sílabas. Sílaba por sus letras. Sílaba por su acento, tónica o átona. Sílaba por su término, libre o trabada. Sílaba por su estructura incompleja y compleja. Y ya terminamos. Ya casi terminamos el análisis silábico. Las fronteras silábicas. No se me asusten con esto. La frontera es un linde, una frontera, un límite entre un elemento y otro. En aeropuertos, entre la A y la E que hay. Vocal se separa de vocal. Entre la E y RO, vocal se separa de consonante. Entre RO y PUER, la vocal se separa de consonante. Y en PUER, entre PUER y TOS, la consonante se separa de consonante. Esta palabra es tan espectacular que tiene las tres fronteras silábicas. Vocal se separa de vocal como en CAOS. Vocal se separa de consonante como en PERÚ. Y la consonante se separa de consonante como en la palabra árbol. Por lo tanto, en la palabra aeropuertos están las tres fronteras silábicas. Más bien, les comentaré que esta frontera silábica que estoy poniendo por el chat no existe en el castellano. No existe una sílaba que termine en consonante y la próxima empiece en vocal. No hay eso. Así que acabamos de estudiar, chicos, el análisis silábico. Y quiero redondear la faena diciéndote que entre A y E hay yato. Porque el yato es cuando dos vocales se separan. Pero en PERÚ todo el mundo sabe que la U no se puede separar de la E. O en todo caso lo hará cuando lleve tilde. Y suene más que la abierta. Sin embargo, aquí en A-E hay yato. Ya vamos a estudiar en detalle eso. Y en PERÚ hay diptongo. Esta palabra es mágica, la palabra aeropuertos, porque tiene varios análisis. Palabra por sílabas, sílabas por letras, sílabas por acento, sílabas por términos, sílabas por su estructura, fronteras silábicas y concurrencias. Siete. Muy bien. Espero que hayan aprendido, ¿sí? Estructura silábica. Esto también merece tu atención. En la palabra CAPOS, cada sílaba se analiza. CA y POS. El elemento más importante de cada sílaba es la vocal. Porque no hay sílaba sin vocal. Pero sí puede haber sílabas sin consonante. Por lo tanto, las vocales van a ser N-S. ¿Qué significa N-S? Núcleo silábico. En CA es la A y en POS es la O. Ahora, escúchame bien. ¿Cómo se le llama la consonante O? Consonantes que están antes de la vocal. Cabeza simple o cabeza compuesta. Como aquí hay una sola consonante, se llama cabeza simple. Cada sílaba se analiza independientemente. En POS, el núcleo silábico es la O. La cabeza es simple porque solamente hay una consonante. Pero, ¿cómo se llama a la consonante O consonantes que están después en la vocal? Se le llama coda. Y acá tenemos coda simple. ¿Quedó claro? Quiere decir que la consonante O consonantes que van antes se llaman cabeza. Y la consonante O consonantes que están después se llaman coda. Y se llamará simple y compuesta depende de la cantidad que haya. Si es una sola consonante, se llaman simples. Y si hay más de una consonante, se llaman codas. Sean cabeza o coda, se va a llamar, repito, simple. Si es una sola consonante, sea cabeza o coda. Y compuesta, también sea simple o compuesta. Una consonante se llama simple. Y dos consonantes es compuesta. Lo que se verifica en la palabra inscrito, mirame, observen acá. En la palabra inscritos, la I es núcleo silábico. Eso nadie lo discute. En CRI, el núcleo silábico es la I. Núcleo silábico. Eso nadie lo discute. Y en TOs, el núcleo silábico es la O. Eso nadie lo discute. Tenemos tres núcleos silábicos. NS. Son consonantes. A ver, hay alguien que podría activar su audio. Por favor. Bien, continuemos. En inscritos, la I, la O, la I y la O son núcleo silábico. NS está después como consonante. Es coda. Pero se le llama coda compuesta porque está constituida por dos letras. Por dos consonantes. En CRI es al revés. Antes del núcleo silábico hay consonante. Consonante, pero no es una, son dos. Cabeza compuesta. Y en TOs, correcto, el núcleo silábico es la O. La T es cabeza simple y la S es coda que. Coda simple. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Voy a consignar una palabra. A ver. A ver. Estudiáis. Dime. Y te hago una pregunta, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes en la palabra estudiáis me digan en total, en toda la palabra, cuántas codas hay. Respondan. ¿Cuántas codas o consonantes que están después de los núcleos hay? Escriban. ¿Cuántas codas o consonantes que están después del núcleo hay? Estudiáis. ¿Qué fue, muchachos? Ninguna respuesta. Vamos. Procécen la información. Estudiáis. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas codas pregunté, verdad, chicos? ¿Cuántas codas pregunté, verdad, Yanely? ¿Cuántas codas, no? Listo. Entonces, ¿cuántas hay? Hay dos, pues. Hay dos. Hay dos. No puede haber uno, Juan. Hay dos. ¿Cuál es la primera codas? ¿Me pueden decir cuál es la primera codas? La S. ¿Y cuál es la segunda codas? La otra S. Muy bien, la otra S. ¿Entendieron? Entonces, en la palabra estudiáis, hay dos codas, S y S. ¿Y cuántas cabezas hay en total? A ver, díganme. Yo veo, si no me equivoco, dos cabezas. ¿Cuáles son las dos cabezas? Casualmente, dos sílabas diferentes. ¿Cuáles son? T y D. Ya está, ya aprendieron, ya. Ahora, miren aquí. Y en la palabra apreciáis, el núcleo silábico es la A. En pre es la E. Y no hay más en la primera sílaba, pero en la segunda sí. En PR, ¿qué tenemos? Cabeza compuesta porque está constituido por consonantes que están antes del núcleo. Y en siáis, esto es espectacular y es bonito. La C es cabeza simple. Porque es una consonante que está antes. Y la S es una coda simple porque es una consonante que está después. En los triptongos y en los yatos, el núcleo silábico siempre va a ser la vocal abierta. La A es núcleo silábico. La I es una vocal marginal. Profe, no entendí, me pierdo. No, no te preocupes. En los diptongos y en los yatos, el núcleo silábico siempre va a ser la vocal abierta. En este caso es la A. Y la I queda como una vocal marginal. Marginal porque está al margen, pues no ha llegado a ser núcleo. Se le llama vocal marginal pre-nuclear. Y la otra I se va a llamar vocal marginal post-nuclear. Porque está después del núcleo. Muy bien. Voy a poner una palabra aquí. Me interesa, pues, pues, ¿cuál es el núcleo silábico en Pue de Pueblo? Respondan todos. ¿Cuál es el núcleo silábico? En Pue de Pueblo, ¿cuál es el núcleo silábico, chicos? Todos me responden. En Pue de Pueblo, ¿cuál es el núcleo silábico? Muchachos, no se me queden. El núcleo silábico y me ponen la U. Francamente, no entiendo. Acabo de decir hace 20 segundos que en el mundo del diptongo y del triptongo, la vocal abierta es el núcleo. Y les estoy preguntando cuál es el núcleo en Pue y me ponen la U. Cuando el núcleo silábico, ¿cuál es? Es la E. Espero que las dos alumnas reconozcan su error, ¿verdad? Porque, ¿cómo va a ser la U? No puede ser la U, pues, porque hay diptongo. En el diptongo y en el triptongo, los elementos más importantes son las vocales, ¿qué? Abiertas. ¿Sabes cuál es el problema de decir que el núcleo es la U? Si nosotros decimos que el núcleo es la U, le estaríamos poniendo la tilde. Y Pueblo ya no tendría dos sílabas. ¿Cuántas sílabas tendría Pueblo si la U fuera este núcleo? Pueblo. ¿Cuántas tendría la palabra? ¿Cuántas sílabas tendría? Y la palabra tendría, pues, tres sílabas, pues. Y no es así, pues, no. Pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la U es núcleo? ¿Correcto? ¿La U qué cosa es? ¿La U qué cosa es? Si la E es núcleo, respondanme todos. ¿Qué cosa viene a ser la U? Tal como lo que te estoy enseñando. ¿Qué viene a ser la U? Respondanme. ¿Vocal? ¿Pero qué vocal es, pues? ¿Qué vocal es? Marginal. ¿Cómo va a ser cabeza, Yanely? Si no es una consonante. Tienes que estar pilas, ¿ah? Ya, en la palabra Pueblo es una vocal marginal. No es una cabeza porque no es una consonante. Es una vocal marginal. ¿Y qué tipo de vocal marginal es la U en Pue? ¿Vocal marginal pre-nuclear o post-nuclear? Respondan todos. Pues, vamos. Pre-nuclear, pues. La U es pre-nuclear. Pero la U de en ningún momento va a ser, pues, para ningún caso va a ser cabeza, pues, ¿no? Como se argulle. Correcto. Muy bien. Ahora, miren. Miren aquí. NS es núcleo silábico. MS es margen silábico. Y los márgenes silábicos son consonantes y pueden ser las cabezas o las codas. Les voy a preguntar a Arribita, nomás que está fresco, en apreciáis. ¿Cuántos márgenes silábicos tenemos constituidas en total por cabezas y codas? Sumen bien, por favor. ¿Cuántos márgenes silábicos tenemos? Vamos. No, Juan Galvez. No siempre la vocal abierta es núcleo silábico. Es más, no te distraigas. Mira lo que dice aquí. Inscritos. El núcleo silábico es la I. El núcleo silábico aquí es la I. Dije, en los diptongos y en los triptongos, la vocal abierta va a ser el núcleo. En los diptongos, este Juan, y en los triptongos, la vocal abierta siempre va a ser núcleo. Pero si no hay diptongo y triptongo, el núcleo es ejercido por cualquier vocal como en la palabra inscritos. ¿Quedó claro? Ahora regresamos. Y pregunté, y no me han respondido. ¿Cuántos márgenes silábicos constituidas por cabezas y codas hay en la palabra preciais? Estoy esperando la respuesta. ¿Los márgenes silábicos cuántos son? Muy bien, André. ¿Y los demás? Muy bien, Rosmeri. ¿Y los demás? ¿Cómo continúo la clase si los demás no participan multitudinariamente? ¿Cuántos márgenes silábicos que están constituidos por cabezas y codas que son consonantes ahí en esta palabra? Tres, Yanely. Tres, tres, tres. A ver, veamos. PR, cabeza compuesta. C, cabeza simple. Y S, coda simple. No hay cuatro. Hay tres. Pero vamos a la primera palabra. Capos. ¿Cuántos márgenes silábicos hay en la palabra capos? Díganme. ¿Cuántos hay en capos? ¿Vamos todos? Tres. Claro que hay tres. Así que ya aprendieron. El núcleo silábico es la vocal. La consonante o consonantes que están antes son cabeza simple o compuesta. Y la consonante o consonantes que están después son codas simples o compuestas. Cuando hay diptongo y triptongo, el núcleo sigue siendo la vocal abierta. Y la vocal que está antes se llamará vocal marginal pre-nuclear y la vocal que va a estar después se llamará vocal marginal post-nuclear. Ahí está, mira. NS, núcleo silábico. MS, márgenes silábicos, constituidos por las consonantes, ya sean cabezas o codas. Precisando que hay cabezas simples y compuestas y codas simples y compuestas. Vocal marginal son las otras vocales que se presentan en los diptongos y en los triptongos. A la pre-nuclear, por favor, memorícense eso. A la pre-nuclear se le va a llamar semi-consonante. Y a la post-nuclear se le va a llamar semi-vocal. Correcto. Regresamos al material de arriba. La I es pre-nuclear, semi-consonante. Y la segunda es vocal marginal post-nuclear, semi-vocal. Correcto. La vocal marginal pre-nuclear siempre va a ser semi-consonante. Y la otra vocal marginal post-nuclear va a ser semi-vocal. Correcto. Muy bien. Ahora, miren aquí. La cima vocálica, para no perder eso. Dice que está constituido por el mundo de las vocales. Y puede ser simple una sola vocal o compuesta, dos o tres vocales. Entonces, regresamos. Miren aquí. Sima vocálica simple es una vocal. Post-sima vocálica ¿qué? Simple. Una sola vocal. Y así sucede en la segunda palabra. En la tercera palabra está el detalle. Pero comparemos. La A es cima vocálica simple. Una sola vocal. En la E, cima vocálica simple. Una sola vocal. Pero en siáis, es decir, en los triptongos y en los diptongos, siempre va a haber cima vocálica compuesta. Ahora sí. Y vamos a pasar a taxi. No tiene cabeza compuesta. Perdón, no tiene cabeza simple. Es cabeza compuesta porque es KS. En la palabra hierba, H-I-S-Y, cabeza simple. En la palabra guerra, la U no es vocal marginal. Porque la U no suena. No es guerra, sino es guerra, cabeza simple. En la palabra ley, tenemos vocal marginal post-nuclear. Ah, semi-vocal. ¿Por qué? Porque esa es de escritura latina, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al silabeo. Vamos a ver. Al silabeo. A ver, este... A ver, a ver, a ver. Hay un audio que está activado. Fiorella Guamán. Gracias. Quiero que este silabeo lo vean durante un minutito, ¿sí, chicos? Y comentemos por qué se separa de esa manera. Vean, por favor, durante un minuto. Vean, vean, por favor, durante un minuto, ¿sí? Permisito. Un minutito, vean esas palabras. Gracias. Gracias. Bien, chicos. En la palabra explayar, no hay mayor inconveniente. Muy bien. Ah, ya. Andrés me está diciendo que vuelve a explicar. Fácil. En la palabra taxi, la X suena KS, cabeza compuesta. ¿Cierto? KS. Suena dos consonantes. En la palabra hierba, H-I suena como Y, cabeza simple. En la palabra guerra, hay cabeza simple. Y la U no es vocal marginal porque no se dice güerra. Y en la palabra ley, este elemento que estoy cercando con el, correcto, con el, este, cursor, se le llama vocal marginal postnuclear porque suena como Y latina. Ahora sí, vamos al silabeo. En la palabra explayar, no hay ningún problema. El problema está cuando la X está entre dos vocales. Que en realidad, así sea cierto, no es problema si lo dominas ahora mismo. La X entre dos vocales se va con la segunda vocal porque se pronuncia así, mira, ve. E-xi-to. Y si no me crees, recurramos al inicio de la clase. E-ternilla. Si-piquito. To-otro piquito. Por lo tanto, la X entre dos vocales se va con la segunda si haya H. Estimados alumnos, como en E-su-mar. ¿Correcto? Muy bien. De ser heredar es así. Aquí hay dos cuestiones importantes. En desheredar, a ustedes no les debe interesar el prefijo des. Porque esta clase es de pronunciación, no es de morfemas. Y segundo, la H no existe, no interesa, no importa. Por lo tanto, es de-se-heredar. Profesor, pero qué raro ese tipo de silabeos. Nunca lo vi en el colegio. Bueno, pues, estamos en problemas. S o S nacional, ¿verdad? Porque en realidad así es, desheredar. Alguien seguro me va a sugerir, profesor, pero eso está mal porque no es de-sh-heredar. Que yo sepa, en la segunda no dice she, porque la H no suena. Es desheredar. En bien-hechor, igualito que en el caso anterior, la H nos interesa un cacahuate, o que no suena. Y el prefijo bien te importa un rábano, porque no puedes tú decir bien-hechor. Si por un caso tú dijeras bien-hechor, estarías diciendo dos palabras. Con gravísimas situaciones, porque hechor como tal no existe. Entonces, ¿quién te manda a separar como palabras cuando hechor por sí solo no existe? En fin, es tontería. Aquí lo que no interesa es el prefijo ni la H, bien-hechor. Super-hombre es correcto, super-hombre. Profesor, ¿y por qué no podría ser super-hombre? En primer lugar, si tú lo separas como super-hombre, tendrías dos palabras. Y aquí, a ti lo que te están preguntando es que si la ves, no que digas palabras. Se entiende que por cada línea hay una palabra, y esa palabra tenemos que cementerla en sílabas. Entonces, ¿por qué diablos va a terminar uno por decir super-hombre? Cuando no se trata de palabrear. Segundo, profesor es super-hombre. Si para ti es super-hombre, estarías valorando a la H. Y ya te dije por quinta vez que no hagas eso. Y estarías valorando al prefijo super, que en este caso no te interesa. Pero hay algo más grave. Si tú dices super-hombre, ¿correcto? Haciéndolo sonar como R, cuando en realidad es R, super-hombre. Si le haces sonar como R, debería estar escrito con doble R. ¿Por qué? Porque cuando está entre vocales, la R es doble R, como en arrecife. Y sucede que no puedes hacer eso porque de manera inaudita no va a aparecer una R de la nada. Es super-hombre. En pre-incaico la I no lleva tilde. Por lo tanto, es correcto eso. Pero en pre-inca, sí lleva tilde. Por lo tanto, en pre-inca, pre-in, perdón, caico en pre-in, hay diptongo. Hay diptongo. Porque la I sin tilde depende de la A. Lo que no sucede en la próxima palabra que dice pre-inca. En donde la I más bien se separa de la A generando un yato. Pero ahumado es así porque es inaudito que yo acepte que la palabra es ahumado. Coerción también es correcto y cohibe también. Ya vamos a entrar a tallar en breve el estudio del diptongo, del triptongo y del yato. Y hoy es triptongo. Aeropuerto lo hemos visto. En reingeniería hay dos diptongos. Rain, donde la I no lleva tilde y depende de la E. Ni E, de igual forma, pero al revés. ¿Correcto? Y en gris A, la tilde está en la I y se separa de la A, con lo que se reporta la presencia de un yato acentual generoso, ¿verdad? Un yato acentual. Austrohúngaro es así. La U no lleva tilde, depende de la A. Lo mismo sucede en estadounidense. La U depende de la O. En antieuropeo. Esa es una palabra espectacular. Hay ahí triptongo. Antieuropeo. Porque es inaudito que alguien diga antieuropeo, ¿no? Iniciáis, está bien. Teníais, está bien. Y mío. Bien. Ahora estamos ante las concurrencias vocálicas. También llamados grupos vocálicos o vocales en contacto. El diptongo, el triptongo y el yato. No son los masa, son los menos en la lengua española. Porque no todas las palabras tienen diptongo, triptongo y yato. Por lo tanto, diptongo, triptongo y yato, que son concurrencias vocálicas, son fenómenos fonéticos. Son fenómenos de pronunciación que atacan a las vocales, más nunca a las consonantes. Por lo tanto, son fenómenos fonéticos por los cuales las vocales se pronuncian en la misma o diferente sílaba. Tenemos tres, al diptongo, al triptongo y al yato. Diptongo, cuerpo, triptongo, guayno, yato, poeta. Sucede que el diptongo y el triptongo pertenecen al grupo vocálico homosilábico. Porque las vocales, tanto en el diptongo como en el triptongo, se pronuncian en la misma sílaba. Homo es igual, pues. En cambio, el yato, ahí te estoy poniendo un ejemplo que dice poeta, pertenece al grupo vocálico heterosilábico. ¿Y por qué se llama hetero? Porque las vocales seguidas se pronuncian en diferente sílaba. Es menester que el postulante sepa que las vocales abiertas son a, e, o, y las cerradas son i, u. Empezamos con el diptongo. Dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Son tres con catorce combinaciones. Los diptongos crecientes resultan de la suma de cerrada más abierta. Fiasco, pierna, rioja, cuajo, puerta, cuota. Tres tipos de diptongos con catorce combinaciones. Vamos acá al decreciente. Vocal abierta más vocal cerrada. Caimán, aplauso, peine, leura, oiga, estadounidense. Todos esos tienen diptongos decrecientes. ¿Correcto? Pero te planteo algo. Para que hayan diptongos crecientes, cerradas más abiertas y decrecientes, abiertas más cerradas, la vocal cerrada no puede llevar tilde. Si la vocal cerrada lleva tilde, lo más probable es que haya yato acentual como en tía y como en púa, en donde las cerradas se separan. Por favor. ¿Correcto, chicos? Entonces, en los diptongos crecientes y decrecientes, las vocales cerradas, que dependen de las vocales abiertas, no pueden llevar, ¿qué? Este tilde. ¿Ya? Ahora, el diptongo homogéneo es cerrada más cerrada. Viuda y cuida. Ahora aquí, nota, en la palabra guerra no hay diptongo, la U no suena, en queso no hay y en hierba no hay, porque en queso la U no suena y en hierba la I no suena. Por lo tanto, hay tres diptongos, crecientes, cerradas más abiertas, decrecientes, abiertas más cerradas, homogéneas, cerradas más cerradas. Y por supuesto, güero tiene diptongo, cuaque tiene diptongo y hiena, el animalito tiene diptongo. La H no puede impedir el diptongo como en ahumado. ¿Quedó claro? Muy bien, voy a poner un ejercicio, ¿sí? ¿Qué hice aquí? ¿Qué diptongo hay en Klaus? Según lo que te he enseñado. ¿Creciente, decreciente o es homogéneo? Klaus. Decreciente, gracias alumnos. Es abierta más cerrada. Muy bien. Me preguntan por qué en hierba no hay diptongo. ¿Por qué la I no suena? Pues porque se dice hierba, Juan. Y es más, tú en el diccionario buscas con H y sale hierba, pero luego tú buscas en la Y y sale hierba. Entonces, ahí no hay. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en cuestionario? En claustrofobia, perdón. En Klaus tenemos diptongo decreciente. Y todo el mundo me responde, ¿qué tenemos en FIA? ¿Creciente o decreciente? En FIA. En Klaus hay decreciente. Y en FIA... En FIA... En FIA... Claustrofobia. No es en FIA, mil perdones, es en VIA. En VIA. En Klaus es diptongo decreciente. Y en VIA... Creciente, creciente, muy bien. Cerrada, FIA, cerrada más abierta. Y acá está el yato. El yato es cuando dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Yato simple. Las vocales abiertas se separan. CAER, PAOLO, CREADOR, LEONIDAS, COALA y ROEDOR. Ahora, el yato acentual. El yato acentual es bien bonito. Es cuando la I y la U, que son vocales cerradas, llegan a sonar más que las vocales que... Abiertas y se separan. Como en la palabra TIA, MAÍS, GRUA, FIE, LEÍDO, ACTÚE, TRIO, OÍDO, AUSTROHÚNGARO. Yato acentual. Cuando las vocales cerradas suenan más, tienen más intensidad, se separan y llevan hasta tilde, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la H no impide el yato. CO-E-T. Yato simple. Las vocales abiertas se separan. Y en CO-I-B, yato acentual. Porque acabo de decirte hace 20 segundos que eso se da cuando la vocal cerrada lleva tilde. Correcto, muy bien. Aquí, yato simple homovocálico. Dos vocales idénticas se pronuncian en sílabas diferentes. Por eso es que es SA-A-VEDRA, no SA-A-VEDRA. Es CREER, no es CREER. TI-ITA, SO-ÓLOGO, DU-ÚNBIRO. Ahora vamos al triptón. El triptón es cuando tres vocales se pronuncian en la misma sílaba. APRECIÁIS, SANTIGUÉIS, URUGUAY, IOIDES, HUAYNO, ANTIEUROPEO. CRIÁIS, MIAU. Todos son triptongos. Y no se olviden que aquí hay tilde especial de yato. REUÍA. La I-U y la U-I, que son diptongos homogéneos, ¿verdad? Nunca se pueden separar. Ahí está, miren aquí. Nunca se separan. VIUDA y CUIDA. Son vocales cerradas que nunca se van a tener por qué separar. REUÍA. Y tilde general, LINGÚÍSTICA. Profesor, ¿por qué la I lleva tilde en LINGÚÍSTICA si no se pelea con ninguna vocal abierta? No, es que en LINGÚÍSTICA la tilde es general porque es esdrújula, pues. Ahí la I lleva tilde no porque sí, sino porque la palabra es esdrújula. A diferencia de la palabra REUÍA, en donde la I sí lleva tilde porque quiere separarse de la abierta. Ahora, ANIS tiene tilde general. Palabra aguda que termina en S. Y PAIS tiene tilde especial con yato acentual. ¿Por qué la I se separa de la A? Esa es la primera parte de la clase. Espero que te haya gustado. Y ahora, ¿me permites, por favor? Muy bien. ¿Qué es el acento? CARPETA. ¿Cuántas sílabas tengo? ¿Cuántos esfuerzos musculares de la boca he hecho, chicos? CARPETA. Cada sílaba es un esfuerzo muscular de la boca. ¿Cuántas sílabas tengo? CARPETA. Tres. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sílaba o el esfuerzo muscular bucal que suena más? CARPETA. ¿Cuál es? P. Entonces, ¿qué es el acento? Miren la pantalla. Consiste en pronunciar una sílaba con mayor intensidad tónica en contraste con las otras. Por lo tanto, en CARPETA, la sílaba tónica es P. ¿Y cuántas sílabas átonas tiene? Respondan. CARPETA. ¿Cuántas sílabas átonas? Muy bien. Y ahora me interesa la cantidad de sonidos. CARPETA. En P, que es la sílaba tónica, ¿cuántos sonidos hay? Vamos, digan, ¿cuántos sonidos hay en P? ¿Qué es el acento? ¿Qué es el acento? Mira, ve. Consiste en pronunciar una sílaba con mayor intensidad tónica en contraste con las otras que son átonas. Y el acento es un fonema suprasegmental o prosodema. Quiero que me entiendas. Dentro de la sílaba, ¿qué hay? Consonantes y vocales. Te cuento que las consonantes y vocales no nacen en tu mano ni en tu boca, sino en tu cerebro. Por lo tanto, en una sílaba hay consonantes y vocales. Y todo el mundo sabe en esta clase que las consonantes y vocales son conocidos como fonemas segmentales. Y claro, no te asustes, son segmentales porque la T es un segmento, la P es un segmento y para nada son iguales. Entonces, ¿por qué se dice que el acento es un fonema suprasegmental o prosodema? Porque el acento se manifiesta en una sílaba, sea tónica o sea átona. Y dentro de esas sílabas, ¿qué cosa hay? Consonantes o vocales segmentales, diferenciales unas de otras. Por lo tanto, es correcto decir que el acento es un fonema suprasegmental. En consecuencia, ¿qué es el acento? Consiste en pronunciar una sílaba con mayor intensidad tónica, a diferencia de las otras que son átonas. Es un fonema suprasegmental o prosodema debido que al manifestarse en una sílaba, estas sílabas se expresan simultáneas con las consonantes y vocales que están dentro de ellas. Muy bien. Vamos a ver. Tipos de acento. Acento prosódico y acento ortográfico. Los dos tienen sílabas tónicas, pero el prosódico carece de tilde y el ortográfico tiene tilde. Negaron tiene sílaba tónica. Tiza tiene sílaba tónica. Reloj tiene sílaba tónica, pero no tienen tilde. Acento prosódico más bien. Esternón, ápice, célibe, entregaselas y frío. Tienen acento ortográfico, tienen tilde y presentan sílaba tónica. Muy bien. Vamos a hacer, voy a escribir esta palabra. Vamos a ver. Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis o es veintiséis. ¿Cuántas sílabas tiene veintiséis? Vamos todos. Seamos ordenados. Veintiséis. ¿Cuántas sílabas tiene? Veintiséis. No lo pienses, solamente pronúncialo. Tres. Tiene tres sílabas. Ya. Segunda pregunta. Veintiséis o es veintiséis. ¿Cuál es la sílaba tónica? Muy bien, Juan. Muy bien. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Ti o seis? Veintiséis. Sílaba tónica. Vamos todos. Sílaba tónica. No. ¿Qué tío? O sea, es veintiséis. ¿Cómo va a ser veintiséis, señorita? Veintiséis. ¿Cuál es la sílaba tónica? Vamos, vamos. Sigan. Seis, pues. Seis. Entonces se genera esta palabra. Mira, a ver. Observen. Sílaba tónica. Veintiséis. Te hago una pregunta. Esa palabra, ¿qué acento lleva? ¿Prosódico o lleva acento ortográfico? Respondan todos. ¿Prosódico o es ortográfico? Es ortográfico porque además de sílaba tónica, lleva tilde. ¿Sí o no? Y ahora les voy a poner otra palabra. Sílaba tónica. Dieciocho o dieciocho. ¿Cuatro o tres sílabas? Vamos. Lo primero es la primero. Dieciocho o es dieciocho. ¿Cuántas sílabas? Vamos. Dieciocho. Tres. Muy bien. El que dice cuatro está frito porque nadie va a decir, mamá, he cumplido dieciocho años. Son tonterías. Tres. Tres sílabas. Tres sílabas. Y dime. Dieciocho. Dieciocho. Correcto. No lleva tilde. No lleva tilde dieciocho. Una pregunta. Pero, ¿cuál es la sílaba tónica en dieciocho? Dieciocho. ¿Cuál es la sílaba tónica? Respóndanme todos. Dieciocho. Sío. Ya. Sío es la sílaba tónica. Pero ahora yo les hago una pregunta. Dieciocho. Sílaba tónica en dieciocho. ¿Lleva tilde? Vamos un poquito recordándonos los saberes previos del colegio. ¿Lleva tilde? No. ¿Por qué? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Aguda o es grave? ¿Aguda o grave? Grave. ¿Y en qué termina? Dieciocho. ¿En qué termina? En vocal. No puede llevar. Ya. ¿Acento ortográfico no lleva? No lleva acento ortográfico. Pero lleva acento prosódico. ¿Sí o no? ¿Lleva o no lleva? Sí. Sí es prosódico. Porque sí tiene sílaba tónica en siopro. No lleva tilde. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora. Nunca se olviden que para que lo que vamos a estudiar ahorita. Este. Debes saber que hay palabras por su acento. Agudas. Graves. Esdrújulas. Y sobresdrújulas. Muy bien. Una señorita me pregunta qué es acento prosódico. No te molestes, hija. ¿Sí? Pero ya lo hemos explicado hace más de cinco minutos. El acento prosódico, dijimos, presenta sílaba tónica, carece de tilde. Y el acento ortográfico presenta sílaba tónica y tiene tilde. En su momento, hay que estar atentos, leí la palabra acento prosódico y acento ortográfico. Por ejemplo, miren aquí, negaron tiene sílaba tónica, tiza tiene sílaba tónica, reloj tiene sílaba tónica, pero ninguna de estas palabras lleva tilde. Ese es acento prosódico. Gracias, hija. Y en esternón, ápice, célibe, entregaselas y frío, también tienen sílaba tónica, pero con el valor agregado de llevar tilde. Por lo tanto, acento prosódico es cuando la palabra tiene sílaba tónica, pero no lleva tilde. Y el acento ortográfico es cuando tiene sílaba tónica, pero tiene tilde. Ahora bien, veamos acá. Tipos de acento ortográfico. Porque ya sabemos que el prosódico tiene sílaba tónica, pero no lleva tilde. Vamos al acento ortográfico. ¿Qué es el acento ortográfico? Es la rayita oblicua que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica por dos normas. O sea, el hecho que tú le pongas la tilde y utilices acento ortográfico, a diferencia del prosódico que no necesita, es que se supedita dos normas, norma general y norma especial. Por eso es que hay tilde general y hay tilde especial. Entonces, vamos con cariño. Nuevamente, pregunto a todos para que quede claro. El acento ortográfico y el acento prosódico, los dos tienen sílabas tónicas, ¿sí o no? Quiero que me respondan. Acento prosódico y acento ortográfico, ¿sí o no? No, sí. Y el prosódico, ¿tiene tilde o no? Ya tú sabes que tiene sílaba tónica, pero el prosódico, ¿tiene tilde o no tiene tilde? No. Y el acento ortográfico tiene sílaba tónica, pero ¿tiene tilde o no tiene tilde? ¿Sí o no? Sí. Ahora, hablemos ya del acento ortográfico o tilde. ¿Cuántas tildes existen? ¿Cuántos acentos ortográficos o tildes existen? ¿Cuántas? Dos. Muy bien. ¿Cuáles son esas dos? Lo estás viendo en la pantalla. ¿Cuántos acentos ortográficos o tildes existen? Dos. ¿Cuáles son? General y especial. Vamos a la general. Ya, la general. Primero separa en sílabas. ¿Correcto? Primero separas en sílabas. Así que les voy a plantear yo una palabra. Vamos a ver. Ahí está. ¿Apreciaís o es apreciáis? ¿Qué dicen ustedes? Cuatro o tres. Separa en sílabas. Cuatro o tres. Respondan. Vamos, vamos, vamos. Participen multitudinariamente. Vamos, chicos. Vamos. Participen. Participen. Tiene tres. Ah. Pre. Tres. Tres tiene. Tres tiene. Ahí está. Les estoy escribiendo. Muy bien. Apreciáis. Apreciáis. Ya. Ubica la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? Apreciáis o es apreciáis. ¿Cuál es la sílaba tónica? Apre o siáis. Entonces ya hemos cumplido con el punto uno. Separen sílabas. Apreciáis tiene tres. Y la ubicación de la sílaba tónica es siáis. Y ahora vas a utilizar el método sega. Correcto. Nunca hagas el punto tres si no has hecho el punto uno y dos. ¿Qué significa sega? Aguda. Grave. Esdrújula. Y sobre esdrújula. A la aguda se le llama oxítona. A la grave se le llama paroxítona. A la esdrújula se le llama proparoxítona. Y a la sobre esdrújula preproparoxítona. No te aflijas. Solamente son tres letras más. Aguda oxítona. Grave paroxítona. Esdrújula tres letras más. Proparoxítona. Y sobre esdrújula tres letras más preproparoxítona. La aguda lleva tilde o acento ortográfico en la última sílaba si termina en NS o vocal. Las graves en la penúltima sílaba si la palabra termina en NS o vocal. Si no termina. Si no termina. La esdrújula en todos los casos. Y la sobre esdrújula en todos los casos. Veamos con las palabras agudas. Muy bien. Sí, Juan, pero me estás haciendo una pregunta que no se relaciona con el tema en estos momentos. Y estamos un poquito con el factor tiempo en contra. Luego, luego respondo. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Dice, agudas, esternón, compás y peroné. Son agudas. La primera termina en N, lleva tilde. La segunda termina en S, lleva tilde. La tercera termina en vocal, lleva tilde. Estas palabras esternón, compás y peroné, son agudas que sí llevan tilde general. ¿Por qué terminan en NS o vocal? Graves. No es onix. No es ductil. No es ambar. Es onix, ductil y ambar. Correcto. Son graves. Y sí llevan tilde. Las graves más bien no llevan tilde. Si siendo graves terminan en NS vocal. Sin embargo, aquí vemos que termina la primera en X, la segunda en L y la tercera en R. Por lo tanto, son graves con tilde general. Y las esdrújulas todas. Bellísima, nigérrimo, cómpralo, ápice. Y las sobreesdrújulas todas, como en entrégasela. Ha quedado debidamente explicado. Entonces, correcto esto. Voy a hacerles una pregunta respecto a todo ello, ¿ya? ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuatro o tres? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cien fue vos? ¿Cuatro o tres? Tres. ¿Cuál es la sílaba tónica? Tres. ¿Cuál es la sílaba tónica? Todos me responden. Sílaba tónica fue. ¿Qué tipo de palabra es aguda, grave o esdrújula? ¿Cien fue vos? Aguda, grave o esdrújula. Grave. Ahora, por favor, supeditados acá el método SEGA. ¿Es grave? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Si en fue vos lleva o no, sí o no, nada más díganme. No, no lleva, Juan. ¿Por qué va a llevar? No lleva porque es grave. ¿Y en qué termina? Si en fue vos no lleva porque es grave porque termina en qué? En S. En S. Las graves terminadas en S no pueden llevar, ¿qué? Tilde. Por eso, Juan Diego, hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Pero ahora una pregunta. Pero ahora una pregunta. Si en fue vos no lleva tilde porque es grave terminada en S. Pero lleva acento o no, ya sé que tilde, acento ortográfico no lleva, pero lleva acento prosódico o no lleva acento prosódico, ¿sí o no? Bueno, lleva acento prosódico porque de todas maneras tienen sílaba tónica. ¿Quedó claro? Pero ahora miren acá las excepciones. Miren, estas palabras deberían llevar tilde, pero no llevan porque terminan en consonantes. Quiero que estén atentos a los que les voy a preguntar. La palabra reloj termina en consonante y su plural es relojes. Pared termina en consonante en tus paredes. ¿Cómo debió ser el plural de robot? Quiero que me escriban. Yo sé que el plural es robots. Eso no me interesa. Estoy preguntando cómo debió ser. Si robot termina en consonante como pared y como en reloj, ¿cómo debió ser su plural? Escriban todos. Robotes, así debió ser. Pero eso sonaba feo. Robotes, pero eso sonaba feo. Y la Real Academia, ¿sí lo que dijo? Que no lleve es, sino ese. Y nacieron estas palabras. En vez de tic-taques, nació tic-tacs. En vez de zig-zajes, nació zig-zags. Tic-tacs, zig-zags, coñac, robots, mamut, chigurás, claren, casal, bistec. ¿Son agudas? ¿Sí o no? Díganme. ¿Son agudas o no son agudas? ¿Sí o no? Nada más respondan ustedes. Sí, son agudas. Les hago una pregunta. ¿Deberían llevar tilde o no deberían llevar? ¿Sí o no? ¿Deberían llevar tilde o no? Sí. Porque sí, lucero. Sí, deberían llevar. ¿Por qué dices que no? Sí deberían llevar porque son agudas que terminan en qué. ¿Son agudas que terminan en qué? Al pluralizarse. Debió ser coñaques, robotes. Pero como sonaba feo, la Real Academia, en vez de es, puso ese. ¿Son agudas que terminan en qué? Solamente una alumna me ha contestado. ¿Son alumnas que terminan en qué? En ese. ¿Deberían llevar tilde o no? ¿Otra vez? ¿Sí o no? Sí. Pero la Real Academia dice que no, porque termina en dos consonantes. Mira, a ver, termina en dos consonantes. O sea, se arregló el problema de la cacofonía de decir feamente coñaques y robotes, pero estas debieron llevar tilde, por ejemplo, tic-tacs en la A y robots en la O. Porque terminan, pues, son agudas que terminan en S, hay que cumplir con la norma. ¿Cierto? En pero, no lo lleva porque termina en dos consonantes. Estoy, convoy, Monterrey, Virrey y Carey, también deberían llevar tilde. ¿Por qué? Respondan. ¿En qué termina? Estoy, convoy, Monterrey, Virrey y Carey. Son agudas que deberían llevar tilde, porque terminan en qué? ¿En qué terminan? No me estés inventando palabras. Mira acá. N, S o vocal. ¿En qué terminan? Si tú pones esa letra, que es la Y, no me dices nada. ¿En qué terminan? No, ¿por qué vas a decir que termina en consonante, Rosmery? Entonces, estamos mal. Retrocedemos. Las agudas llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal. Yo les estoy diciendo que estoy, convoy, Monterrey, Virrey y Carey, deben llevar tilde, porque son agudas que terminan en qué? Vamos, chicos, todos. ¿Cómo me van a poner consonante? ¿Cómo me van a poner Y? Ese no es un análisis serio. No se molesten conmigo cuando digo eso. Porque terminan en vocal. No es porque terminan en I, sino porque terminan en qué? En vocal. Pero no llevan. Deberían llevar tilde porque terminan en vocal, pero no llevan porque la RAE dice, si bien es cierto, terminan en vocal, escrituralmente terminan en Y, dice. ¿Ya? Ahora vamos a las graves. No deberían llevar tilde, pero las llevan. Bíceps, tríceps, forceps, cómics, records, ítems. ¿Cuál debió ser el plural de forceps? Si de paredes, paredes, de forceps, ¿cómo debió ser? Forceps, ¿pero eso cómo sonaba? ¿Bonito o feo? ¿Bonito o feo? Feo. ¿Y la Real Academia qué utilizó? ¿Es o solamente la S? La S. Entonces dime, bíceps, tríceps, forceps, cómics, records, ítems, ¿son graves sí o no? Díganme, nada más, ¿sí o no? Y terminan en S. ¿Deberían llevar tilde o no deberían llevar? No debe llevar, pues no debe llevar porque son graves que terminan en S. Pero la RAE le pone, porque dice que termina en qué? ¿Terminan en qué? ¿En dos qué? ¿Porque terminan en qué? ¿En dos qué? En dos consonantes. Y bueno, jockey, jersey y voley, ¿cierto? Son graves terminadas en vocal. No deben llevar tilde, pero lo llevan. Ahí está. Ahora, hemos terminado la tilde general y vamos a la tilde especial. Una pregunta. En la tilde especial hay dosa, tilde especial de yato y tilde especial diacrítica. A ver, tilde especial de yato. Vamos directamente al punto. Tía lleva dos tildes. Perdón, tía lleva dos sílabas y lleva tilde en la i. Nadie discute eso. Una pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Por qué la palabra tía, si es grave y termina en vocal, esa palabra lleva tilde? ¿Ese es tilde general? Tía tiene tilde general porque dice que las graves terminadas en vocal no pueden llevar tilde. ¿Será tilde general eso en tía? ¿Será tilde general? Respondan todos. No es tilde general. A esa tilde, ¿cómo se le llama? Tilde de yato. ¿Qué es lo que está pasando? Que la vocal i normalmente depende de la a, como en piara, como en miasma. Pero en este caso la vocal cerrada se revela. La vocal cerrada se revela y se separa como en tía. Tilde especial de yato. Ahora miren la palabra seúl. ¿Seúl es una palabra grave o aguda? Respondan. ¿Grave o aguda, Seúl? Todos. Respondan. Aguda. ¿Puede llevar tilde general? ¿Eso que tú estás viendo es tilde general? No es tilde general. ¿Por qué no es? Porque para que sea tilde general, debería terminar en qué la palabra? Para que sea tilde general, la aguda debería terminar en qué? ¿Para que lleve tilde general, la aguda debería terminar en qué? Uy, se olvidaron de la norma. Para que sea aguda con tilde general, debería terminar en qué? Vamos todos. Muy bien, André. Vamos. Y los demás. Para que las agudas lleven tilde general, ¿en qué deben terminar, chicos? ¿En qué? En N, S, vocal. Chicos, pero acá hay un problema. Seúl termina en L y es aguda. Esta no es tilde general, es tilde especial. ¿Por qué es especial, chicos? ¿Por qué es especial? ¿Por qué a la palabra Seúl le importa un cacahuate en la tilde general? ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué hay yato, pues? ¿Por qué hay yato? Donde la uso es nomás que la E. Por lo tanto, ese es tilde especial de yato. ¿Quedó claro, verdad? Voy a hacer una pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las dos palabras? Las dos son agudas y terminan en S. Pero, ¿cuál de las dos palabras lleva tilde especial de yato? ¿Anís o país? Tilde especial de yato. Vamos, vamos, vamos. Todos, 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 todos. País, pues. En cambio, Anís, tilde general. Y ahora terminamos la clase con la tilde especial diacrítica. La diacrítica puede ir en ocho monosílabos o en pronombres enfáticos. Veamos primero la tilde diacrítica monosilábica. Y luego la diacrítica enfática. La tilde diacrítica monosilábica solamente se coloca en ocho monosílabos. Miren, por favor, grábense esto. Si él te mide, tú sé más. Esas son los ocho monosílabos que llevan tilde especial diacrítica monosilábica. Sí va a llevar tilde cuando equivale a claro, adverbio, a él o a ella. Él se equivale a ella. Te va a llevar tilde si equivale a café. Mi si equivale a ti. De a entregue. Tú a él o a ella. Se va a llevar tilde si equivale a conozco este existe. Y más si equivale a mucho. Por ejemplo, les voy a dar tres ejemplos nomás. Te serviré el té. El té que lleva tilde es la segunda, porque este serviré el café. Que la chica de rojo te dé un beso. El té que lleva tilde es la segunda. Significa que la chica de rojo te entregue un beso. Y en más. Pidió más, más no le dio. El más que lleve a tilde equivale a mucho. Pidió mucho, pero no le dio. Me suelen preguntar con la palabra sí. Y sí solamente lleva tilde si equivale a claro, él o ella. Leo la oración. Si me amara, sí le daría paz para que piense en ella misma. En sí misma. Entonces va con tilde la segunda y la tercera. El primer sí es. El segundo sí es claro. Con tilde. Si me amara, claro. Le daría paz para que piense en sí misma. Para que piense en ella misma. El primer sí es el que no lleva tilde. ¿Por qué? Porque equivale a condición. Y termina esta parte de la clase con C. C lleva tilde cuando equivale a conozco o a existe. Si no, no. C fiel. Porque se molestó y no sé calmarla. C fiel. Existe fielmente. Significa. Porque se molestó y yo no sé calmarla. Yo no conozco la manera de calmarla. Así que les voy a poner un ejercicio. Y ustedes me dicen si lleva tilde o no. C fiel. De dinero. De su. Bolsillo. ¿Cuál es el de que debe llevar tilde que equivale a entregue? El primero o el segundo. Señor de dinero de su bolsillo. Vamos todos. El primero porque significa entregue. ¿Sí o no? ¿Quieren un ejercicio más o hay no más ya para pasar a las preguntas? ¿Qué dicen? Ya. Vamos a ver con la palabra. Este. Aquí. Ya. A ver aquí. ¿Cuál es el C que lleva tilde que equivale a conozco o a existe? ¿Cuál es el segundo? El segundo se molestó y conozco el motivo. ¿Sí o no? Ahora con sí, si quieres. El sí lleva tilde si es claro. Si es ella o él, pero nunca como condición. ¿Cuál es el sí que lleva tilde? Le diré sí, si conviene. El primero. Le diré claro. Ahora miren aquí. La tilde diacrítica enfática. Solamente va en los pronombres interrogativos y exclamativos. Rosmeri, compañeros, ¿en qué palabras van? En cuál, cuáles, quién, quiénes, cómo, cuándo, cuánto, dónde, qué. La casa donde vivo es esa. Ahí no hay tilde. Porque ahí ni pregunta ni exclama. Se llama pronombre relativo. Porque está después del sustantivo. Y es de la misma relación de arriba, pero sin tilde. Abajo sí lleva tilde. Mira, porque está preguntando. Dime dónde está. Pronombre interrogativo. Lleva tilde en la O. Pero miren lo que dice después. Yo bailo donde deseo. Ahí ni pregunta ni exclama. Solamente informa. Pero me doy cuenta que ese dónde está después del verbo. Es adverbio relativo. Donde sea. Ese es pronombre exclamativo. Sí lleva tilde. Así que ya hemos estudiado la tilde diacrítica, perdón, la tilde primero de yato. Bien estudiado. Hemos estudiado la tilde diacrítica monosilábica en si él te mide tú, sé más. Y la tilde, ¿qué? Diacrítica enfática en pronombres interrogativos y exclamativos. Solo no lleva tilde para nada. Solo vi un gato solo significa solamente vi un gato solitario. No lleva. La O entre números ya no lleva. Porque finalmente la O y el C no tienen distintos números. Distinto tamaño. La palabra aún lleva tilde cuando equivale a todavía. Pero hay tres aún que no llevan tilde. Ella me ama a un idolatra es I. No lleva tilde. Eso es fácil. A un tonto lo hace. Hasta un tonto lo hace. Esa es preposición. No lleva. A un herido lo salvó. A un querido lo salvó. Tampoco lleva. El único aún es con... Todavía. Este, ese, aquel. Como pronombres llevaban tilde. Y era una tontería porque la RAE decía para que no se confunda con el determinante. Mentira. El determinante va a estar al lado de un sustantivo. Este capítulo. Y acá que dice. Este capituló. Pronombre con verbo. Entonces quiere decir que el pronombre nunca debió haber llevado tilde en este, en ese, en aquel. Porque facilito. Si tú te das cuenta que está al lado de un verbo es pronombre. Pero si tú te das cuenta que está al lado de un sustantivo es un determinante. La cinco y la seis. Utopía y utopia. Cambian la sílaba tónica pero el significado es el mismo. Tilde optativa. Regia, regía. Cambia la sílaba tónica. De lugar. Pero el significado también cambia. Acento distintivo. Yo les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es eso? ¿Tilde optativa o tilde distintiva? Vamos. Cambia o no cambia el significado. Respondan. Rapidito. Ya no me queda mucho tiempo, chicos. Optativa. Muy bien. La gran mayoría optativa. Y aquí, por ejemplo... Venia y venía. Venia, que es permiso, ¿no? Y venía. Ah, bueno. No sé. ¿Qué cosa vendría a ser? ¿Optativa o distintiva? Todos responden. Es. ¿Qué cosa viene a ser? Es. Distintiva, pues, muchachos. Muy bien. Ahora sí, me esperan un segundo para las preguntitas. Bien, muchachos. Bien, muchachos. ¿Cuál es la respuesta de la primera pregunta? Vamos. Primera pregunta, chicos. ¿Cuál es la respuesta de la primera pregunta? ¿Cuál es? Saumerio y ahondamiento. ¿Cuál es la respuesta de la primera? Entiendo que en Saumerio hay diptongo y que en ahondamiento hay yato. No sé. Entonces tiene que ver un símil. ¿Cuál es la uno? ¿Dónde hay un diptongo y luego dónde hay un yato? Ahora. Y hay un yato simple en la segunda, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la número uno? ¿Cuál es la respuesta de la número uno? ¿Cuál es la respuesta de la número uno? Vamos, chicos. Repito, no queda tiempo. Uno. Muy bien. La respuesta de la uno es dedo. Cautiverio. Ajá. Cautiverio como saumerio y ahondamiento. Aeropuerto. Uno dedo. Dos. Aéreo, construido y diáfana. ¿Cuál es la palabra que falta? Aéreo, tiene yato simple, construido, diptongo homogéneo. Diáfana, tiene diptongo creciente. Me imagino que ahora sigue el diptongo. A ver, ustedes dirán, ¿cuál es? Dos. Vamos, dos, 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 dos. Falta un diptongo, ¿no? Falta el diptongo decreciente. Esa es la respuesta. ¿Cuál es? Dos dedos. Muy bien. Dos dedos. Correcto. Tres. Y yo les doy la respuesta y ustedes en casa se divierten identificándolo, ¿ya? Tres es la A. Vamos, cuatro. Una de ellas está mal silabeada. ¿Cuál es la palabra que está mal silabeada? En la cuatro. 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 Cuatro, la A. No, ¿cómo va a ser la A? La A está bien silabeado. Al, co, ol. Yato simple. Las vocales idénticas se separan. La cuatro no puede ser la A. ¿Cuál es la cuatro? En la cuatro. Se acabó el tiempo. En la cuatro es dedo. No, pues. No, estamos mal. Yo les he enseñado bonito. ¿Cómo vas a decir que la C está mal? Si la I y la U tienen que estar en la misma sílaba. ¿Por qué? A ver. A quien me ha contestado ahorita que la cuatro es la C. ¿Cuál sería el error en la cuatro? Si ahí hay diptongo homogéneo que tienen que estar juntos. Chicos, no respondamos por responder. Ahijado. Está bien. Ahí hay diptongo decreciente. ¿La respuesta cuál es? La B. Zanahoria. Está bien. La respuesta es la E, muchachos. Ay, Dios mío. En alcohol está bien. Zanahoria está bien. Es ahínco. Cinco E. Muy bien. Perdón. Cuatro. Cuatro este E. Cuatro E. Ahora sí. Cinco. ¿Cuál es la respuesta en la cinco? Cuatro E. Pongan el numerito, pues. Cuatro E. Cinco. ¿Dónde hay solamente diptongo creciente? Vamos, chicos. Creciente. Cerrada más abierta. La C. Muy bien. Diáfano. Diálogo ecuánime. Seis. ¿En dónde hay diptongo? ¿En qué alternativa hay diptongo? Cinco C. Seis. ¿Dónde hay diptongo? En la seis. En las dos palabras hay diptongo. Seis. Diptongo. ¿Dónde hay diptongo? Dedo. Muy bien. Voy y quiero. Los heterosilábicos son solamente los yatos. Siete. ¿Dónde solamente hay yatos? Siete. ¿Dónde solamente hay yatos? Muy bien. Inmediatamente me han respondido. En la siete la respuesta es la E. Yatos. Pues aéreo, geografía, geometría. Ocho. ¿Dónde solamente hay diptongos? Diptongos. Nada más. ¿En dónde hay diptongos? Está bien fácil. La ocho. Vamos, chicos. Cinco C. Seis D. Dos. Siete E. Ocho. Beso. Muy bien. Ocho es beso. Nueve. ¿En dónde solamente hay triptongos? En la diez. Nueve. Ocho. Perdón. Beso. En la nueve. ¿Dónde solamente hay triptongos? Vamos, chicos. Todos. En la nueve. ¿Dónde solamente hay triptongos? Triptongos. No se me queden. No se me queden. ¿Qué pasó, muchachos? Los triptongos son vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. La nueve es la B. Muy bien. Diez. ¿Dónde solamente hay Yatos? En la diez. ¿Dónde solamente hay Yatos? Diez. Muy bien. Reúnen. La diez es la D. Dedo. Dedo. Reúnen. A ver. No. En la diez. Dedo. Yatos dice. A ver. Reformulen en la diez. Dedo, pues. Dedo. Dedo. ¿Por qué dudan? Reúnen. La U lleva tilde. Tilde de Yatos. Poetas y Aedas y Yatos Simples. La diez es dedo. Once. En la once yo les doy la respuesta, ¿sí? En la once es la A. Once A. En la doce es la C. Perfecto. En la trece, tenemos por respuesta a la B. Y en la catorce, para que se diviertan en casita, es la A. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál es la respuesta de la quince? Ya tienes once, doce, trece, catorce. ¿Cuál es la respuesta de la quince? ¿Cuál es la respuesta de la quince? ¿Cuáles son las palabras que tienen dictongos decrecientes? La C. Muy bien. Muy bien. Les digo algo. Ya les he compartido cuatro respuestas. La dieciséis la hacen ustedes en casa. ¿Sí, chicos? Dieciséis. Vamos a la diecisiete. Ya tienen una tarea. Diecisiete. ¿Cuál es la respuesta de la diecisiete, valientes? Vamos. Diecisiete. Tengo confianza en ustedes. Me quedan solamente dos minutos. Diecisiete. ¿Cuál es la respuesta de la diecisiete? La dieciséis la hacen ustedes, Juan. La dieciséis la hacen ustedes. Diecisiete. ¿Cuál es la respuesta de la diecisiete? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y... Cero. Diecisiete. Beso. Diecisiete beso. Beso. Claro, claro. Varios lo han hecho ya. Beso. Dieciocho. Blandear y heroísmos. ¿Qué hay en ese par de oraciones? Uy, está fácil la dieciocho. Qué vergüenza. Muy fácil. Blandear. La E A se separa. Y en heroísmos, la I también se separa de la O porque tiene vocal cerrada con mayor intensidad. ¿Cuál es la respuesta de dieciocho? Dedo. Muy bien. Diecinueve. ¿Cuál es la respuesta de la diecinueve, muchachos? Diecinueve. ¿Cuál es la respuesta de la diecinueve? ¿Dónde solamente hay yatos? Beso. Muy bien. Beso. Veinte. Diecinueve es beso. Muy bien. En la veinte es la D. En la veintiuno es la B. Veintidós. ¿Cuál es la respuesta de la veintidós, chicos? Dice incorrecto. Hay que saber leer a incorrecto. ¿Cuál es la respuesta de la veintidós? Ajá. Ya tenemos respuesta ya. Veintidós. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. La respuesta de la veintidós es la B. Construir sí lleva acento ortográfico. Mentira. Construir no lleva tilde porque es aguda. Y además hay diptón homogéneo. Ni que se diga que es general. Porque si es aguda debe llevar tilde solamente si termina en NS vocal. Profesor, ¿y no será una tilde especial de yato? No. Porque la I no pelea con ninguna abierta. Para nada. ¿Correcto? Sí, chicos. En la veintitrés es beso. Veinticuatro. ¿Cuál será la respuesta de la veinticuatro? Veinticuatro. A ver, te leo. Veinticuatro. Inédito es esdrújula. Código es esdrújula. Héroe es esdrújula. Alferes es grave. Sábado es esdrújula. ¿Cuál es? Veinticuatro. Enano. Muy bien. Veinticuatro es enano. Veinticinco. Enano. Y en la veintiséis, ¿cuántas tildes se necesitan en la veintiséis? Esperó que avanzara la noche y cuando ya no hubo luces y todo cayó en sombra y silencia, avanzó hacia la casa y entró en ella. La respuesta, ¿cuántas es? Veintiséis. Enano, ¿verdad? Justamente por eso, Juan. Justamente por eso. Pues mira, a ver. Inédito, Juan, inédito es esdrújula. Código es esdrújula. Héroe es esdrújula. Alferes es grave. Sábado es esdrújula. Se entiende que la que sigue es una esdrújula. Es espontáneo. Por eso que en la veinticuatro es la E. Justamente por eso. Justamente por eso. Se supone que vienen varios esdrújulas. ¿Cierto? Ya. En la veinticinco es la E. ¿Cierto? Veinticinco es la E. ¿Cierto? Ya. En la veintiséis. Ya estamos en la veintiséis. También es la E, pues. Y la veintisiete. Ya es lo último. ¿Por qué no sigue una grave? Porque sábado es esdrújula, pues. Hay que seguir el orden. Sábado es esdrújula. Por lo tanto, tiene que seguir una esdrújula. ¿Cierto? Y en la veintisiete. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Veintisiete. Tienen que aparecer tres palabras que se parezcan a cuestión. Díselo y así. Está recontra fácil. Chicos, nos vemos. La veintisiete. ¿Cuál es? Gracias por escuchar la clasecita. Veintisiete. Vamos, doctores. Busca algo que se parezca al encabezado de cuestión. Díselo y así. La respuesta de la veintisiete. ¿Cuál es? Muy bien. La veintisiete es la A. Correcto. Es la A. La A es. Cuestión. Díselo. Como cómpranos. Y así como allá. Listo. Ha sido un gustazo. Veintisiete es la A. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Disculpen que me haya excedido ocho minutos. Era necesario. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Muchachos.